a todos en esta última sesión. Sí se está grabando la clase, sí se está grabando, no hay problema. Y bueno, a ver, vamos a empezar esta sesión. Durante estas cinco clases que han pasado, hemos visto justamente WordPress, pero a nivel básico en el sentido de que les he dado opciones para que ustedes mismos, sin ayuda de código ni de un programador, puedan armar su propia página web, su blog. Hemos visto también cuál es la importancia del SEO, cómo podemos instalar algunos plugins. También hemos visto cómo hacer las ediciones dentro de las instalaciones de nuestra plantilla de WordPress, que definitivamente la plataforma es bastante amigable y ya un poco con la guía que les he dado, estoy segura que ustedes van a poder lograr hacer algo genial con sus páginas. Bien, esta es una gran opción para emprendedores o personas que tenemos una, no sé, una pyme, una empresa chica y no siempre tenemos presupuesto para mandar a hacer una página web. Porque, de hecho, tener una web ayuda al posicionamiento y eso ya lo hemos visto la clase pasada. Entonces, hoy vamos a ver cuando ya tenemos la web hecha, cuando ya tenemos la web al aire, digámoslo así, cómo hacemos que nos conozcan. ¿Cómo se paga por SEM? Me pregunta Darío. Por medio de Google AdWords. Para que lo busquen, es una plataforma Google AdWords en la que van a poder entrar. Y es así como Google Business, que tienen su administrador de anuncios, lo mismo, Google AdWords, ahí van a poder hacer el pago por SEM. Bueno, yo voy a avanzar con la clase y siempre me hacen preguntas y de rato en rato yo veo el chat y voy respondiendo a medida que me van preguntando para no acumular las preguntas. Entonces, no hay problema, escriban su pregunta y voy a estar atenta. Bien, les voy a compartir mi pantalla para iniciar con la exposición de hoy. Hoy vamos a ver cómo llevar tráfico a tu web hecha en WordPress. Bueno, igual va a funcionar para una web X, o sea, hecha en la plataforma que sea, pero claro, como estamos en el taller de WordPress, entonces, pues para esa web que tú has hecha en WordPress, te voy a enseñar un poco cómo llevar tráfico. Pero antes de enseñarte cómo llevar tráfico, primero quiero enseñarte qué es tráfico, porque muchas veces no tenemos claro el concepto o no tenemos claro realmente a qué le vamos a llamar tráfico. Sí, tráfico, bueno, a ver, primero el índice, vamos a ver un poco qué es el tráfico web, importancia de Google Analytics, importancia del pixel de Facebook y los formatos para llevar tráfico. Hoy vamos a ver esos cuatro puntos. Y bueno, vamos a empezar justo definiendo qué es el tráfico. Y no hay mejor imagen que lo retrate, ¿no? El tráfico es, vamos a llamar tráfico al hecho de saber cuántas personas, o sea, son todas aquellas personas, usuarios, ¿no? que visitan una web. Esas personas van a llegar a tu web de muchos lugares, ¿no? De Facebook, por eso que hay un carrito con Facebook. Van a llegar a tu web por Twitter, van a llegar porque les llegó un email, y hacerle clic a tu email, llegaron a tu web. Van a llegar de e-books, van a llegar de elementos multimedia, videos, van a llegar de SEO, van a llegar de SEM. Imagínense, hay miles de formas, ¿no? De vías, porque por eso hay muchas vías en la carretera, para llegar justo a tu web. Entonces, muchas veces nosotros hacemos nuestra web súper emocionados en WordPress, ya la tenemos lista, y ya está al aire, lista para que la visiten. Y ya, bueno, ¿y qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque ya se la paso a mis amigos, a mis contactos. Les digo, compártela, por favor, publico mi Facebook, ¿no? Hola, mi empresa ya tiene una nueva web, ingresen, por favor, ¿no? Pero eso puede ser un buen inicio, ¿no? Un poco primero viralizarla con nuestros contactos. Pero hay otras formas mucho más efectivas y masivas de poder compartir nuestra web, porque nada nos sirve verla creada si no vamos a decirle a la gente que ya la tenemos creada, ¿no? Porque los usuarios no van a ser adivinos de que nuestra web existe y que es nueva. Entonces, vamos a tener que hacer algunas acciones que nos ayuden a generar este tráfico, a generar que los usuarios visiten nuestra página. Para esto, vamos a tener presente algunas herramientas primero. La primera herramienta importante es Google Analytics. ¿Qué es Google Analytics? Es una aplicación o una herramienta que nos da Google de manera totalmente gratuita para nosotros poder hacer la lectura de estadísticas de nuestra web. Lo interesante de marketing digital y lo bonito de marketing digital es que todo se mide en marketing digital. No es como en ATL, ¿sí? Me ha pasado de que hay empresas que invierten un montonón de dinero en tener su comercial de televisión. Entonces, tú pues pones tu comercial en el horario estelar, ¿no? A la hora que dan de vuelta al barrio, ¿no? Y obviamente, pues, ese es el horario estelar, todo el mundo está conectado viendo de vuelta al barrio. Entonces, de hecho, van a ver tu comercial efectivamente en los comerciales, ¿no? De la programación, de la serie, ¿no? Y las empresas invierten un montón de dinero por salir en este espacio, ¿no? Y el canal o Ivope, que es la entidad que mide este tema de cuántas personas, este tema del rating, ¿sí? Ivope es una entidad que te dice cuánto rating tiene tu programa, ¿no? Así como cuando hemos visto una noticia que dice el gran show de Gisela decayó a nueve puntos de rating y tenía quince, pero ahora tiene nueve, ya. Eso, eso es, eso lo mide Ivope. Entonces, obviamente, este, por ejemplo, en el canal cuatro yo supongo que de vuelta al barrio es uno de los programas que tiene más rating. Y mientras que tú anuncias en un programa que tiene más rating, obviamente es mejor porque te van a ver más. Entonces, Ivope te dice, sí, mira, ¿sabes qué? De vuelta al barrio es el programa que tengo con más rating. Te van a ver, me invento, ¿ya? Dos millones de personas. Y tú dices, asu, mi marca va a llegar a dos millones, genial, súper, listo, perfecto, invierto. Entonces, inviertes y efectivamente, muy probablemente, si te vean las dos millones de personas que están viendo la serie. Se puede reducir esto porque hay personas que en los comerciales simplemente cambian. Y tu comercial nunca lo vieron. ¿Qué pasa? O sea, que te puede terminar viendo un millón de personas de los cuales la mitad no era tu público objetivo y no le importa tu servicio o tu producto. Y de esa mitad, de esos 500.000, probablemente te puedan comprar o puedan estar interesados en tu marca mil. Mil personas. Entonces, imagínate, el embudo es bien grande, ¿no? Y se va reduciendo y se hace chiquito. Y finalmente, tú dices, ¿esto me genera retorno? O sea, ¿retorno en ventas? ¿No? Posicionamiento quizás, porque claro, mi marca obviamente se va a hacer conocido, sale de la tele, la van a ver escuchado, ¿no? El nombre suena, suena, suena. Eso es posicionamiento. Sí, posicionamiento cumple. Pero ventas no. Es que yo quiero ventas efectivas. Entonces, probablemente, para ventas efectivas e inmediatas, un comercial de televisión no sea el medio adecuado. Digital sí es el medio adecuado. ¿Por qué? Porque por medio digital tú vas a medir todo. Pero todo, todo, hasta los pasos que hacen tus usuarios en tu web. Cada una de las cosas. Y un ejemplo son estas estadísticas que tenemos en pantalla. Por ejemplo, sesiones, ¿no? ¿Cuántas sesiones se han abierto en tu web? Es decir, ¿cuántas veces se ha iniciado una sesión desde cero? Desde que entra un usuario hasta que sale, ¿no? No sé, pues ahí está el número, ¿no? 8.643, ¿no? Usuarios. Han entrado 6.116 usuarios a mi página. En ese periodo de tiempo. Por eso se ven un poco ahí las barritas, ¿no? Puede ser un mes, 15 días, dependiendo, ¿no? De cuánto quieras tú hacer la medición. Número de visitas a páginas. Porque dentro de tu página web ya vimos que nosotras tenemos a veces internas. Que servicios, contáctanos, portafolio, conocen, los que sé yo. 12.000. Páginas, sesión. O sea, ¿cuántas sesiones se hicieron por página? Y ahí te salió una media, 1.48. Esta estadística me gusta y es súper importante, que es la duración media de la sesión. ¿Qué quiere decir? Es decir, que en promedio, ¿no? En promedio, los usuarios que entran a tu página han navegado, ahí dice, 1 minuto 31 segundos. ¿Ya? Entonces, ahí tú un poquito puedes hacer el análisis. Y dices, a ver, yo soy un e-commerce, ¿no? Soy todo tus plazabeas, imagínate, ¿no? Y las personas tienen que entrar a mi tienda. O sea, obviamente yo quiero que me compren, ¿no? Mientras que entran a la tienda, eligen sus productos, los ponen en su carrito y pagan su transacción. ¿Tú crees que en todo eso se van a demorar 1 minuto 31 segundos? Yo no creo. Yo creo que para hacer una transacción de una compra de supermercado en línea, mínimo, mira, y de manera muy rápida, 10 minutos. Entonces, la media, ¿no? Tu promedio de personas, de la duración de tiempo que navegan en tu página, debería de ser aproximadamente 7, 10 minutos, ¿no? Contando con que hay gente que no siempre entra a comprar, sino solo a ver productos y de ahí se va. Y no termina la compra. Pero igual está navegando, igual se toma el tiempo. Entonces, si tu promedio es, por ejemplo, Imaginémonos este, ¿no? 1 minuto 31 segundos, algo está fallando en mi web, algo está mal, algo no está funcionando. La gente llega, pasa 1 minuto 30 y abandona. No termina, ni siquiera termina de comprar, no termina de leer el artículo, no termina. Entonces, ahí tenemos que identificar un punto, hay un punto de mejora. Hay algo que estamos haciendo mal. Y las estadísticas nos dicen qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Entonces, por eso es importantísimo tener este Google Analytics activo. ¿Cómo activo el Google Analytics en mi página, Evelyn? Ahorita vamos a verlo, ¿sí? Pero sí quiero decirles que si ustedes tienen una web actualmente, los que tengan, o sea, los que tengan una web, y los que están construyendo su web, es vital. Así es como el oxígeno, así tan, tan, tan importante para tu web, que tengas el código de Google Analytics insertado. Porque si no, de nada te sirve tener tu web porque no vas a poder leer a las personas que llegan, no vas a poder segmentar, no vas a poder hacer nada, ¿sí? No te vas a poder enterar, no vas a poder analizar, no vas a poder ver mejoras para tu marca, no vas a poder saber si realmente están funcionando tus estadísticas, tus redes, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces, es por eso que hay beneficios y ventajas que nos ayudan a, este, a, o sea, que Google Analytics nos da como beneficio, ¿sí? Y ahorita las vamos a ver. ¿Se pueden medir a través de Google Analytics, Facebook o LinkedIn? No, solamente vamos a usar Google Analytics para medir una web. Lo que, lo que mide Google Analytics es a tu web cuántos vinieron de Facebook, cuántos vinieron de LinkedIn, eso sí lo mide. Pero no es que tú agarres y le digas a Google Analytics que solo mida tu, tu LinkedIn, no. ¿De dónde obtenemos el código? Ahorita se los voy a mostrar. Un momento. Primero voy a terminar con este slide y ahorita me voy a mi página de Google Analytics que tengo un ejemplo real, porque eso es lo que busco yo, ponerles ejemplos reales para que lo pongan en práctica y aprendan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Google Analytics? Primero vamos a conocer a nuestro público, porque Google Analytics nos permite conocer quiénes nos visitan. Podemos, este, podemos saber quiénes entraron a mi web, si fueron hombres, mujeres, edades, si entraron desde PC, si entraron desde móvil, si entraron desde Lima, si entraron desde Estados Unidos. Todo lo que les estoy diciendo, todo esto lo podemos saber. ¿Cómo se comportan en mi web? Ahí está mal, escrito mal, dice compartan, comportan. Vamos a ver qué comportamiento tienen mis usuarios. Podemos determinar si son usuarios recurrentes, es decir, si son usuarios únicos, o si han visitado mi web más de una vez, si solo ingresan por primera vez, ¿no? Inclusive podemos saber cuando, o sea, si solamente se quedan en nuestro home, o entran a las internas. Y si realmente les importa y han mirado quiénes somos, han entrado a nuestro blog, o si han quedado leyendo algún artículo, qué artículo fue el que más les gustó, porque obviamente se han quedado más tiempo en ese artículo. Todo eso podemos saber. ¿Cómo dieron con tu web? También, ¿cómo se enteraron de que existes? Podemos saber si vinieron de poner una keyword en Google, de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, de un email, no sé, en fin, de todos los canales que les enseñé al inicio. Sí, todo eso podemos saber y por eso es súper importante que tu web tenga Google Analytics. ¿Sí? Google Analytics no tiene costo, es gratuito, totalmente gratuito. Si quieren medir estas redes, ¿tienen sus propios analytics? Sí. Tanto Google, Facebook, LinkedIn, todo tiene su propio analytics. Siempre entren a las estadísticas de su página y ahí les va a arrojar toda la información súper valiosa que ustedes necesitan para hacer análisis, porque las estadísticas, más allá de ser números, lo bonito de las estadísticas es que te permite analizar. Así que si ustedes se van a meter un poco a este mundo del marketing digital, van a entender que los números no son nuestros enemigos, por más de que muchas veces los que están, por ejemplo, los alumnos que están estudiando la carrera de medios digitales, me dicen, ay, profesora, ¿por qué llevamos matemática, no? En la currícula, porque los números no son nuestros enemigos, a pesar de que nuestra carrera es de letras, ¿no? Porque son nuestros amigos, porque al nosotros tener estos números, ¿sí? Vamos a poder sacar conclusiones súper, súper valiosas para nuestra marca. O sea, los números nosotros los tenemos que usar para analizar, para interpretar. No vamos a hacer operaciones matemáticas, no vamos a hacer ni eso, ni mucho menos, pero sí vamos a analizar y todos los números nos van a decir algo. Entonces, por ahí me preguntaron, y sí lo iba a mostrar, cómo inserto un código de Google Analytics. Voy a mostrarles. Voy a entrar a mi Google Analytics, ¿sí? Se tienen que registrar con un correo de Google, con un Gmail. Siempre regístrense con un Gmail. Yo ya estoy registrada, por eso al abrir mi Google Analytics, obviamente no me va a pedir acceso, me va a abrir por default, como me está abriendo. Y mi Google Analytics ya tiene, o sea, ya está insertado como que una página. Pero ustedes van a empezar desde cero probablemente. ¿Cómo van a hacer? Van a entrar, les va a aparecer esta página como dashboard principal, ¿sí? Que se llama justamente página principal. Y aquí te sale un poco cuál es el resumen, ¿no? De lo último que ha pasado en tu página. Yo no tengo la página web a la que tengo vinculada mi Google Analytics activa. Es por eso que no vamos a ver data. Pero sí vamos a ver cómo insertamos el código. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero, siempre, siempre, para que esto empiece a funcionar? Para esto, sí nos va a tener que ayudar algún amigo programador, ¿sí? Pero es súper sencillo, lo hacen en cinco minutos, ¿verdad? Que no los estafen tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar acá abajito a la ruedita, ¿sí? Siempre vamos a entrar a la ruedita de configuración para sacar nuestro código. Y dice administrar. ¿Ya? Entonces, en administrar vamos a tener un montón de opciones, pero nosotros vamos a darle mucha importancia justamente a esto que dice Espérame, ¿dónde está? Información de seguimiento. Ya está en la parte de propiedades. En la columna del centro, información de seguimiento. Aquí es donde vamos a darle clic. ¿Ya? Información de seguimiento. Está en rojo. Ya está acá en rojito. Le voy a dar clic y me va a abrir más opciones. No se asusten porque Google Analytics es una plataforma, no es como Facebook, que es súper intuitiva, que más o menos seguimos los pasos y ya está. No. Google Analytics es una plataforma muy, mucho más complicada de manejar. Entonces, sí, les pido que cuando ingresen tengan paciencia, van a ver cosas que no van a entender probablemente. Hay cursos gratuitos de Google en las que ustedes pueden ayudarse y puedan entender mucho más esta plataforma. Pero para entrar, sacar el código y ponérselo en su web, no hay más ciencia que lo que estoy haciendo. Ingresan, ponen configuración, vamos a información de seguimiento y ponemos código de seguimiento. ¿Sí? Cuando ponemos código de seguimiento, me van a aparecer dos códigos súper importantes y esto es lo que yo le envío al programador. El programador, a veces, yo no tengo especificado exactamente, voy a abrir un blog de notas, ¿ya? Yo no tengo especificado exactamente qué código es el que exactamente es el programador porque siempre le paso a los dos. Pero le paso, uno, este ID de seguimiento, que es súper importante porque con este ID es con el que voy a hacer mi lectura y por eso lo voy a pegar acá en mi blog de notas, ¿sí? Y luego también le paso todo este código que está acá. Todo este codiguito que está acá en esta cajita. Lo copio, ¿sí? Y lo pongo en un blog de notas. Yo siempre hago eso. Este blog de notas con el ID de seguimiento y con el código le doy un nombre, lo guardo en mis documentos y se lo mando al programador. Y le digo, oye, un favor, te adjunto el código de Google Analytics para que lo insertes en mi página. Gracias. Y en cinco minutos ya debería estar porque solo es copiar y pegar en el header, pero en la parte de código y listo. También, también, sí, también existen plugins que lo hemos visto la semana pasada que te ayudan a conectar el Google Analytics. Pero no necesitas de un plugin porque lo mejor es que puedas insertar tú mismo el código. O sea, no tú mismo, pero ayudarte a un programador para que el código como tal esté en tu página web. Entonces, de esa manera es como vamos a pegar este código en nuestra web y una vez pegado el código en nuestra web, todo lo que sucede en nuestra web lo va a leer las estadísticas siempre. Y la vamos a encontrar las estadísticas en nuestra página principal y acá nos van a ir saliendo todas las informaciones que nosotros necesitamos de audiencia, de comportamiento, de conversión, en fin. Una y mil cosas. Bien. ¿Cómo podemos ver las clases grabadas? Ya las van a subir. Se ve borroso. Por favor, confirmanme si se ve borrosa mi pantalla, sino para volver a repetir. Si se ve borroso, ya, a ver, un ratito. Denme un segundo. Voy a apagar mi cámara. Voy a dejar de compartir. Ah, ya, gracias, Jacqueline. No, no te preocupes. Voy a dejar de compartir y voy a... Creo que tengo muchos programas abiertos. A ver, un segundo. No, no te preocupes. No, no. No, no te preocupes. No, no te preocupes. A ver, un segundo. Estoy viendo mi conexión. Espero que sea mi conexión. A ver, me he vuelto a conectar, por si acaso, a mi red. He apagado mi cámara para no jalar internet y voy a volver a compartir mi pantalla y me avisan. Primero quiero que me confirmen si se me escucha correctamente para saber que mi audio por lo menos ya está bien. Ya, perfecto. Gracias, César. Entonces voy a compartir mi pantalla y me avisan si se ve borroso o no. A ver, comparto esto. No, porque quiero que veamos Google Analytics. Vamos a centrarnos en esta pantalla. Me avisan si se ve borroso o si se ve claro. Si todos lo pueden ver. Lo veo bien. Ya. Ya está bien. Gracias, Richard César. Espero, Ana, que lo pueda ver mejor. Listo. Ya. Este es el dashboard de Google Analytics. Lo que hice fue poner en Google, o sea, en Google.com Google Analytics y la, o sea, es la primera opción. Ingresé y voy a volver a decirles de dónde saco el código. Cuando ya estoy aquí, esta es la pantalla principal que siempre vamos a ver. Generalmente acá siempre les van a salir sus últimas estadísticas cuando ya tienen la, o sea, la web, este, el código vinculado, ¿no? Este, cómo voy a sacar el, el, este, el código, ¿sí? Me voy a administrar que está acá abajo, ¿sí? En la ruedita siempre. Y me van a aparecer tres columnas. De estas tres columnas, yo voy a, este, elegir esta opción que está en la columna del centro que se llama información de seguimiento. Que la estoy marcando que se ve de rojito. Cuando hago clic en información de seguimiento, me van a aparecer muchas más opciones abajo, pero a mí solamente me importa la opción de código de seguimiento. Entonces, le voy a hacer clic a código de seguimiento y una vez le hago clic a código de seguimiento, me va a votar dos cosas que yo siempre las tomo como importantes. Primero, el ID de seguimiento, yo lo copio y lo pego siempre en un blog de notas como esto que hemos visto acá, está el ID de seguimiento. Y lo otro es que me bota este código, que es el código que debería insertar el programador en la parte de, este, del, del header de la página, pero obviamente en la parte de código, ¿no? También lo copio y lo pego, ¿sí? Yo generalmente uso un blog de notas, si quieres puedes usar un Word, pero bueno, a mí me vale bien el blog de notas. Y pues lo guardo y se lo mando a mi programador y le digo que por favor lo inserte en mi página, ¿sí? Entonces, de esa manera, una vez activado este código, una vez insertado mi página, ya voy a poder tener la lectura de toda esa data que les he comentado cuando estuve presentando la PPT. ¿No? Y acá ustedes se van a dar cuenta en el home que van a poder tener opciones, este, opciones de saber, pues, cómo es nuestra audiencia, de dónde viene el tráfico, cómo se comporta la gente, a qué pestañas entra, ¿no? Si me compraron o no, entonces sí, vamos a tener muy, muy buena, este, data y todo esto es gratis, ¿sí? Y todo esto es gratis. Este, lo de las grabaciones, si se las van a mandar, no hay problema. ¿Se puede poner el código a través del plugin? Sí. También hay un plugin de Google Analytics en el que puedes poner el código. ¿Cuál es la diferencia? En realidad no debería haber diferencia, solamente que como los plugins son como programas externos, a veces ponte, si tu plugin necesita actualización y no lo actualizaste, justamente se puede desconectar el código por eso, ¿sí? Este, este, eso es un problema, digamoslo así. Entonces mejor, mejor, mejor te aseguras y lo pones, este, desde, o sea, tu programador, si no tienes, pues, buscas algún contacto que te pueda recomendar un programador y realmente conectar este código es, lo hacen, que no los estafen, lo hacen en cinco minutos, diez, no sé, es al toque, o sea, no se debería demorar casi nada en hacer esto. Realmente es bien fácil, solo es copiar y pegar, ¿sí? Es copiar y pegar, no hay más ciencia acá. Bien, ¿cuál es su página? No, no entendí bien esto de cuál es su página, pero lo respondo cuando me vuelvan a preguntar. Bien, entonces, eso es con el tema de Google Analytics, es importante, y si ustedes tienen una web, como les dije, y no tienen, o sea, el Google Analytics activó, preocúpense, activalo de una vez, y si están construyendo su web, esto es una de las primeras cosas que tienen que hacer cuando su web ya esté lista. Ah, mi página web, yo, o sea, yo tengo un podcast en línea, pero la página web que tengo, este, no es una página web que yo he hecho, este, como que desde cero, ni me han ayudado ni nada, porque en la página donde yo cuelgo mi podcast, ¿sí? Porque yo obviamente subo mi podcast a una página, esa página donde yo cuelgo mi podcast, que se llama Podbean, como que me regala la web. Entonces, por default, me pone mis programas ahí, o sea, es como que me está regalando la página web por la membresía que tengo, pero no es que yo tenga una web activa, como Evelyn, ¿no? Entonces, es por eso que no puedo tener, no les puedo mostrar una web hecha por mí, o mía, porque no tengo algo personal. Es la página de mi podcast que me la regala la plataforma. Claro, no tengo código de Google Analytics con el tema de mi podcast, porque yo igual puedo enterarme por medio de la plataforma cuántas personas han escuchado, cuántas, este, ¿no? Entonces, la plataforma igual me da la data. Igual la plataforma me da la data. No necesito en sí el código de Google Analytics. Este es mi caso, que no quiero decir que sea el de ustedes, porque ustedes, si tienen una web, obviamente, propia, hecha desde cero, sí van a necesitar este código, ¿sí? Es súper importante. ¿Bien? Sigo, entonces. Continúo. Continúo con este tema de los puntos, ya los vimos. De hecho, es importante y miren toda la data que pueden sacar para sus campañas, para sus productos, para sus servicios. Es súper importante. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a otro pixel que también deberían tener insertado si van a hacer campañas en Facebook y más aún si van a hacer campañas de conversiones. Ahorita les explico. Ya. Importancia del pixel de Facebook. ¿Qué pasa con el pixel de Facebook? Y también luego les voy a explicar de dónde, cómo instalarlo y tal, ¿ya? Primero me voy un poquito a la explicación. El pixel de Facebook es un código, al igual que el código de Google Analytics, igualito. También lo insertamos en nuestra web para realizar el traqueo. Traqueo, seguimiento, ¿no? Y gracias a este pixel podemos medir diversas acciones o eventos, que así se llaman eventos, como, y esos son algunos, ¿no? Hay muchos más, pero yo puse los que más se usan, digamos, ¿no? Quienes visitan nuestra página web, obviamente, que lleguen de Facebook. Artículos agregados al carrito de compra, que, este, obviamente, que estén relacionados con Facebook. Compra de producto, porque he hecho anuncios, por ejemplo, para que compren productos, ¿no? Clientes potenciales, este, registros, que si completó o no registró la persona. Búsquedas en la página web, por ejemplo, ¿no? Todo eso podemos medir con el pixel de Facebook. Ahora, ¿cómo inserto el pixel de Facebook a mi web? Este, esto es después. También, también voy a poner un ejemplo. Si se va, si se ve borroso, me avisa, ¿ya? Voy a cerrar el Google Analytics y me voy a quedar solamente con el Business Manager. Cuando nosotros entramos al Business Manager, y les voy a poner el ejemplo con mi cuenta, ¿sí? Vamos a entrar al Business Manager. Mi primera recomendación es que si tienes una marca, ¿no? O una empresa, y tienes redes sociales en Facebook, o tienes Facebook, o tienes Instagram, ¿sí? Mi primera recomendación es que tengas el Business Manager. Si no lo tienes, necesitas tenerlo para que todos tus activos digitales estén ordenados. Entonces, el pixel de Facebook funciona al igual que Google Analytics. ¿Cuándo uso uno y cuándo otro? Usa los dos, César, ¿sí? Porque el pixel de Google Analytics te va a dar toda la info de la gente que llega a tu web. Y el pixel de Facebook se ve borroso. Ya, ahorita, ahorita me desconecto. El pixel de Facebook, ¿sí? El pixel de Facebook te va a dar la información de cuando tú hagas anuncios. Entonces, cuando tienes muchas fuentes de tráfico, ¿sí? Cuando a tu web llega personas de Google mismo, de Facebook, de Twitter, de Instagram, ¿no? Y todos llegan de todos lados, y tú has hecho anuncios, tú no sabes cuántas personas llegaron de tus anuncios que pagaste en Facebook. Entonces, necesitas un poco esa medición. Para eso es el pixel de Facebook, porque te va a hacer una lectura de tus anuncios. Porque tú estás pagando y necesitas saber si lo que estás pagando te está generando retorno, si es efectivo. Es decir, de hoy día tú tienes un e-commerce, y hoy hiciste 20 ventas. Y tú no sabes, y no tienes la certeza, si de todas esas 20 ventas, cuántas personas vinieron de anuncios que tú hiciste en Facebook promocionando tu e-commerce. El pixel te lo va a decir. Y te va a decir, mira, ¿sabes qué? De esas 20, 11 vinieron de Facebook. O sea, 11 personas, gracias al anuncio que pagaste, te compraron en tu e-commerce. Para eso es el pixel. Entonces, sí necesitas tener ambos códigos instalados. ¿Sí? Es por eso. Entonces, voy a volver a compartir mi pantalla. Y voy a mostrarles la interfaz de Business Facebook. Es importantísimo que tengan el Business Facebook. Porque desde aquí pueden tener todo integrado. El Instagram, Facebook, su WhatsApp, todo junto. Bueno, y el pixel, todo desde acá. Entonces, siempre tengan su negocio, su fanpage, aquí en el business.facebook.com, siempre. ¿Cómo vamos a hacer para instalar nuestro pixel de Facebook? Igual, vamos a configuración. Sí, configuración de la cuenta. A ver dónde estoy, administrador de anuncios, informes. Voy a irme para acá. Ya. Es que no lo veía por la barrita. Aquí hay una barrita abajo. Tal vez no se ve bien. Está en la esquina inferior izquierda, donde está el mouse que dice configuración del negocio. Siempre cuando querramos sacar los píxeles, nos tenemos que ir a las rueditas de nuestras páginas. En Google Analytics nos fuimos a la ruedita. Acá en Facebook también nos vamos a ir a la ruedita. Sí, me voy a ir a la ruedita y va a cargar un ratito. Entonces, en la ruedita, en esta parte, en este menú de la parte izquierda, yo voy a poder ver muchas opciones que me da Facebook para tener todo integrado. Aquí voy a poder tener mi cuenta publicitaria, o sea, para hacer mis anuncios. Voy a poder tener integrada mi cuenta de Instagram, mi cuenta de WhatsApp. Voy a poder tener en orígenes de datos. Aquí es donde está el píxel. Por ejemplo, nosotros a veces podemos hacer catálogos, tiendas virtuales desde Facebook. Todo esto de catálogos, tiendas virtuales en Facebook, todo esto lo hacemos desde acá, desde el business. Por eso les conviene tener un business y esto también es gratis. Entonces, nos vamos a ir a píxeles, que acá está, que está dentro de orígenes de datos. Voy a hacerle clic a píxeles y es lo mismo, me va a botar un código. Entonces, yo tengo un píxel creado, pero ya les dije que no lo he instalado en mi página. Entonces, voy a mostrarles, a ver, por ahí me están hablando. ¿Cuál es la diferencia? Ya, ahorita les respondo esa parte. Entonces, puedo añadir un nuevo píxeles. Como yo ya creé uno, no van a entender, pero voy a crear uno nuevo. Ya, voy a poner añadir. Aquí. Y es bien amigable. En verdad, esta parte es más fácil que Google Analytics, porque Facebook te la pone más fácil. Porque te dice, conecta la actividad del sitio web mediante píxel. Haz un seguimiento de las conversiones en el sitio web con el píxel. Entonces, tú le pones un nombre a tu píxel. Puedes crear varios, porque hay personas que tienen el píxel de la tienda A, el píxel de la tienda B, o el píxel de los que solo se registraron. Y tú decides a qué cosa le vas a hacer seguimiento. Entonces, pones acá el nombre de tu píxel. Luego acá pones la URL de tu web. Dice opcional, pero bueno, igual deberías de colocarla para que se entere Facebook que sí tienes una web real. Pones continuar. Yo voy a poner continuar. Y automáticamente te va a botar un código. Tú puedes configurar tu píxel más tarde o puedes configurarlo ahorita. Yo voy a desear configurarlo ahorita para que ustedes vean que se añade un código. Elijan siempre esta. Añade el código de píxel manualmente al sitio web. Yo les recomiendo que elijan esta. Porque es más fácil si el programador te ayuda. Puedes hacer esta. Porque si tienes WordPress justamente, Shopify, que es lo que puedes utilizar desde el mismo WordPress. Y acá un poco te van guiando dónde instalarlo. ¿Sí? Pero si de verdad te puede ayudar un programador es mejor. Entonces, haces clic en añadir el código manualmente en tu web. Y te va a botar justamente a que esté el código. Entonces, yo lo voy a copiar para que lo vean. Solo para que lo vean. Voy a irme abajo. Y todo este es el código. ¿Sí? Es un montón de letras y números que yo no entiendo. Pero todo esto es lo que se tiene que insertar en nuestra web. Una vez insertado, ya el píxel va a poder darte la data que tú necesitas. Y que tú le estás pidiendo a Facebook en este caso. Porque puedes abrir el administrador de eventos. Porque hay un administrador de eventos. Es decir, una plataforma donde te van a indicar todas las estadísticas que están midiéndose con tu píxel. O sea, no es por gusto que tienes un píxel. Entonces, en este administrador de eventos, tú tienes acá. Claro, es que mi píxel no recibió ninguna actividad. ¿Sí? Pero tú puedes acá tener y te dice si de tu píxel de Facebook, si de tu anuncio llegaron hombres, mujeres, edades, lugares. Todo lo que te sale para Google Analytics es lo mismo aquí en el píxel de Facebook. Solamente que aquí va a estar muy, muy ligado a tus anuncios. Y ahorita te voy a explicar cómo. ¿Bien? Pero en el tema de instalación es tan sencillo como lo que les he dicho. Voy a repetirlo así rapidito para que me entiendan. Ya, a ver qué me dicen por acá. ¿Puedo crear un píxel para cada campaña? Sí. Sí puedes crear un píxel para cada campaña. Entonces, te vas a configuración del negocio. Siempre la ruedita. ¿Sí? Luego de configuración del negocio de la ruedita, te vas a orígenes de datos. Que está acá. Siempre en el menú izquierdo. Pones píxeles y sigues los pasos que hemos seguido ahorita. Añadir. Sí, añadir. Y empiezas a añadir el píxel. Y cuando ya tienes el código, solamente necesitas ayuda para ponerlo en tu web. Y punto. Y así es como ya instalaste tu píxel. Una vez instalado tu píxel de Facebook y tu web Analytics, ya vas a poder, tu web ya va a poder tener toda la información que tú necesitas. O sea, te va a poder dar esa información que tú necesitas. Ahora, ¿para qué sirve el píxel de Facebook? Te va a servir cuando haces campañas. ¿Sí? Te va a servir cuando haces campañas. Entonces, yo voy a ponerles, no les voy a enseñar a hacer una campaña de Facebook. Porque si no, eso, o sea, sí nos vamos a demorar súper más. Pero, pero, este, voy a ponerles un ejemplo. Ya, me voy a ir a mi configuración, a mi cuenta publicitaria. ¿Dónde está? Acá. Cuenta publicitaria. Me voy a ir a mi cuenta publicitaria. Es decir, al espacio donde que yo he creado para, este, para poder hacer mis anuncios. ¿Sí? Voy a abrir mi administrador de anuncios. Y se va a abrir, pues, este administrador de anuncios que yo tengo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el business y el business suite? Que el business suite te lo da Facebook como, este, por default. Cada vez que tú creas una página de empresa. Pero, este business de Facebook, o sea, businessfacebook.com. Les voy a dar la dirección. Desde acá, ustedes van a poder tener todo integrado de manera profesional. Y hasta poder llevar otras cuentas. O sea, más se usa, yo lo tengo porque también no es la única cuenta que yo tengo la mía. Porque si se han dado cuenta, acá, me parece acá. Yo tengo más cuentas. Acá están. ¿Ven? Yo tengo más cuentas. Yo puedo llevar más. Este business me permite llevar más cuentas. Que son de mis clientes, etc. Pero si tú tienes el business suite, vas a poder hacer lo mismo que estoy haciendo. Solamente que lo vas a poder hacer con tu cuenta. No hay problema. A menos de que, ya te digo, que trabajes en un tema de marketing digital. Y que lleves otras cuentas. ¿Sí? ¿Puedo crear un pixel? ¿Pero puedo acompañar? Sí. Para vincular el pixel a la web, necesito de un plugin de Facebook. O donde lo pone el programador. El programador siempre lo va a poner en el header. O sea, en la primera página inmediata donde empieza el código. Siempre lo va a poner ahí. Los programadores ya saben. Siempre lo ponen ahí. Bien. Entonces, este es mi business. ¿Sí? Este es mi business. Este es mi administrador de anuncios. Y voy a poner crear. Y a la hora que yo creo, me aparecen los objetivos. El pixel de Facebook me va a funcionar cuando yo haga una de estas, perdón. Una de estas tres objetivos. Conversiones, ventas de catálogo o tráfico en el negocio. Generalmente, siempre se usa conversiones. ¿Por qué? Porque yo voy a poder medir cuántas personas realmente me están comprando o están llenando un formulario que a mí me interesa con datos, en conversiones. Y ahí es donde el pixel va a entrar a tallar y me va a dar toda la data para saber si realmente esta compra o este formulario lo han llenado a personas que lo han hecho con este anuncio que yo estoy haciendo específicamente. ¿Sí? Porque Google no me va a leer eso. Google no me va a decir, ah, por si acaso, de los 20, 5 lo llenaron de tu formulario de Facebook. Eso no lo va a hacer Google. Por eso necesito el pixel de Facebook. Bien. Entonces, para los otros objetivos, que son reconocimiento y consideración, no necesito instalar el pixel de Facebook. Pero sí tengo un objetivo que se llama tráfico, que justamente va en complemento con lo que estamos viendo hoy. Y por eso voy a volver un ratito a la presentación. Entonces, después del pixel de Facebook instalado y de saber todo lo que podemos hacer con él, vamos a ver ahora los formatos para llevar tráfico a nuestra web. Hay un formato, ¿sí? Que yo les digo el nombre. Es un nombre técnico. Pero igual, conózcanlo. El formato se llama PPL. Es un anuncio. ¿Sí? Se hace desde formato de anuncio. Es un formato PPL. ¿Qué quiere decir? PPL. PPL. Perdón. PPL. 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 ¿No? Con la L de link. PPL. 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 Y acá tengo un ejemplo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Ya? A ver, un ratito. Voy a copiar mi link de ejemplo para que lo vean. Espero que no se vea borroso. Este ejemplo lo saqué de Entel. Es un post de Entel Empresas. ¿Sí? A ver, un ratito. Ya. Este es el post. El post, bueno, si ustedes lo ven, es un post normal, ¿no? Tiene un texto arriba. Tiene su imagen abajo. Y bueno, tiene un botón que dice ver más, ¿no? ¿Qué pasa? Que además de que el post tiene una, o sea, en el texto dice conoce más de nuestros servicios en, y me está dando un link. ¿Sí? Además de eso, porque yo puedo hacer clic en el link para visitar, ¿no? La particularidad de este tipo de anuncios es que cuando tú haces clic, ¿sí? Voy a hacer clic, ¿ya? Lo que va a hacer es que se va a abrir automáticamente la página de destino a donde yo quiero que lleguen mis usuarios. ¿Sí? Así funciona. Es decir, si ustedes han navegado en Facebook varias veces, probablemente todos los días entran, y se encuentran con algo así y le dan clic, generalmente la imagen se abre, ¿no? Se agranda, se pone más grande y no es que los lleve a otro lado. Pero la particularidad de este anuncio, ¿sí? Es que cuando tú haces clic en la imagen, se lleva automáticamente a un sitio web. Este formato es el que ustedes deben aprovechar para cuando necesiten promocionar su sitio web. Yo necesito promocionar mi sitio web. Ah, ok. Entonces voy a hacer anuncios de Facebook y de Instagram, porque en Instagram también se puede, que cuando le hagan clic a mi imagen, se vayan directo a mi web. ¿Y qué voy a conseguir con eso? Eso, pues justamente, generar tráfico. Generar tráfico, generar que las personas lleguen a mi web. Y si llegaron a mi web, entonces, cuántos llegaron, por dónde navegaron, clic a qué botones le hicieron, y ahí va a empezar todo lo lindo de la lectura de la data, ¿no? También puedes irte a un formulario. Sí, también puedes llevar a las personas a un formulario. También, no hay problema. Tienes que, o sea, la idea es que los saques de Facebook y los lleves a donde tú quieras que aterricen, ¿no? Para que vean tu información, para que te compren, o para que eso, para que llenen tu formulario. Yo he visto muchos webinars, ¿no? En línea, que ponen su imagen, y tú haces clic a la imagen y automáticamente te lleva al link de registro, para que te registres al webinar. ¿No? Entonces, sí va a funcionar esto. Entonces, este es el formato que yo les voy a recomendar para generar tráfico en su web. Para que cuando las personas le hagan clic a su imagen, se vayan directamente a la página de ustedes. ¿No? ¿Cómo hago esto? No es difícil, es sencillo, y lo vamos a ver ahora. En el administrador de anuncio, justamente el objetivo, y qué casualidad que se llame tráfico, ¿no? Porque justamente eso va a generar, el objetivo es de tráfico, ¿sí? Entonces, yo voy a entrar al objetivo de tráfico, y voy a hacer la configuración de mi anuncio. Voy a ir, digamos, rápido, pero espero que entiendan. Si no entienden, me avisa. Porque en realidad es bien amigable esta plataforma. Esto es muchísimo más fácil que Google Analytics, y hasta que Google AdWords, ¿ya? Entonces, voy a elegir tráfico. Voy a poner continuar. Y aquí le voy a poner un nombre, pues, a la campaña, identificando el tráfico. Por ejemplo, tráfico a la web X, ¿no? O tráfico, y le pongo la fecha, 17 de septiembre, para que se sepa que es el anuncio que lo hice hoy, y poder identificar. El resto no lo voy a mover. No, no me va a ayudar moverlo. Lo voy a dejar ahí. Voy a poner siguiente. Esto también lo vimos la clase pasada, pero igual estoy haciendo un repaso. Entonces, tráfico. Y acá Facebook me va a preguntar, ¿a dónde quieres dirigir el tráfico? ¿A un sitio web? ¿A tu aplicación? ¿Al Messenger? ¿O a WhatsApp? Yo te recomiendo que si vas a dirigir el tráfico a WhatsApp, no lo hagas desde acá. Hazlo desde el objetivo de mensajes a WhatsApp. Es mucho más efectivo. ¿Ya? Igual a Messenger. Pero un sitio web sí te va a funcionar. Y te va a funcionar muy bien. Entonces, vamos a dejar ahí. Porque por eso es que tú estás haciendo tu web en WordPress. Porque necesitas potenciarla. Entonces, vamos a bajar. No vamos a utilizar ni el contenido dinámico ni la oferta. Y acá va a venir el presupuesto. Siempre vamos a ver tres cosas importantes en esta página. Presupuesto y calendario. Audiencia. Y ubicaciones. Ubicaciones. Son tres. Y vamos a ir una por una. Presupuesto y calendario. Presupuesto diario, bueno, 40 soles. No, no tengo 40. Tengo 10. Ya, perfecto. Presupuesto diario, 10 soles. Sí, presupuesto diario, 10 soles. ¿Cuándo inicia? Hoy. Definir una fecha de finalización. ¿Cuándo termina mi campaña? Con 10 soles diarios, probablemente pueda terminar el domingo. Ya, vamos a ponerle el domingo. Perfecto. Ya está. Ya tiene una fecha de finalización. Audiencia. ¿Quiénes son mi audiencia? ¿Voy a llegar a todo el Perú? No, solamente quiero llegar a Lima. Perfecto. Lo edito. Lo edito. Le quito la X a Perú. Y pongo Lima. Ay, perdón. Acá. Lima. Lima, región Perú. Listo. Y aquí va a llegar. Como aquí, a todas estas personas va a llegar mi anuncio. ¿Sí? Para este anuncio no necesito el pixel instalado. Ojo. No lo necesito. Solamente me va a ayudar para conversiones del pixel. Edad. Este, acá puedo editar, ¿no? De, no sé, pues. 27 a 42. Porque ese es el rango de mi público objetivo. Segmentación detallada. También voy a editar. Y acá voy a poner un poco los intereses que me, que me importa que tenga mi público, ¿no? Por ejemplo, si yo soy, este, quiero, este, personas que les importe un marketing digital, ¿no? Entonces, marketing digital. Lo voy a escribir. Y siempre voy a darme cuenta de acá, de mi termómetro. Recuerden, recuerden el termómetro. Siempre, recuerden que tiene que estar marcando lo verde. Nunca la parte rojito. Y nunca la parte, este, amarillo. ¿Sí? Entonces, voy a bajar. Y aquí voy a tener ubicaciones automáticas. Que generalmente es lo recomendado. Pero si yo solamente quiero hacer anuncios solo en Facebook, porque no tengo Instagram. Igual, le pongo ubicaciones manuales. Y desmarco y le pongo solo Facebook. Ya, solo Facebook. Ah, no, pero en Messenger también. Ya, también en Messenger. Entonces, en estas dos, por ejemplo. Y luego, voy a poner siguiente. ¿Cuál es la particularidad de este anuncio? Bueno, este anuncio de tráfico no va a salir en tu página de Facebook. Y me ha pasado. Me ha pasado que tengo clientes que hemos quedado que vamos a salir con un anuncio de tráfico. Así como el que les he enseñado de Entel. Y me ha pasado que yo le digo, pues, ¿no? Ya está activo el anuncio. Ya está corriendo, ¿no? Y entran a su página de web. No, perdón. A su página de Facebook. Al fanpage. Y no sale, pues, en el muro. Y me dicen, no está, porque no lo veo en el muro. Y es que este anuncio tiene la particularidad de ser un anuncio que se llama Dark Post. Como que es oculto. Entonces, no va a salir en el muro a menos de que tú, pues, luego ya les voy a enseñar. Lo publiques. O sea, también en Facebook. Pero no necesariamente va a salir en Facebook porque lo estás configurando. Ojo. Entonces, no lo vas a encontrar en el Facebook. Y tiene la particularidad de que le debes de subir la información desde acá. O sea, desde acá construyes tu post. No agarras uno publicado. No agarras uno publicado. Constrúyelo desde acá. ¿No? Este. ¿Cómo? Crear un anuncio con una imagen, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí voy a añadir mi imagen. Voy a añadir mi imagen. ¿Ya? Voy a usar alguna imagen que yo ya haya subido. Que está acá. Si no, igual ponen subir y le dan la ruta, ¿no? Y ya ustedes hacen. Así se va a ver mi imagen. Sí, ya. Perfecto. Siguiente. Listo. Entonces, aquí está mi anuncio. Pero solamente tengo la imagen. Me falta el texto. Que es el copy. Que es como si ya estuviera publicado, ¿no? Entonces, aquí le agrego un texto principal, ¿no? Visita nuestra web, ¿no? No sé, algo. Algo, lo que quieran contarle a las personas, ¿no? Yo le voy a poner visita nuestra web. Y acá un poco van a ver ustedes que se va armando el texto, ¿no? El anuncio al costadito, visita nuestra web, ¿no? Listo. Entonces, le puedo poner un botón también. Aquí. A ver, voy a bajar un ratito para que vean. Ya, acá. Le puedo poner un botón. Más información, obtener oferta, recibir presupuesto, obtener acceso. Bueno, ya depende de ustedes. Contactar, ¿no? O pueden ponerle sin botón también, ¿no? Ya ves, acá está el botón. Contactar, ¿no? Le puedo poner acá un título porque abajito tiene un texto, si se dan cuenta. También le puedo cambiarlo. Ya depende de ustedes, ¿no? Siempre ir viendo, probando, ¿no? Probando, este... Este, por ejemplo, nueva web. Probando qué opciones les da Facebook para que ustedes puedan salir con su anuncio. ¿Sí? Y si ustedes tienen el pixel instalado, para este objetivo no necesitan utilizarlo. ¿Ya? Y le ponen publicar. Yo no lo voy a poner publicar porque al final no necesito este anuncio en mi repertorio, pero es un ejemplo que les estoy dando. Entonces, este, una vez que el anuncio ya esté publicado, ya, lo que van a hacer es ingresar, o sea, van a volver a esta pantalla cuando ya esté publicado y le pueden dar aquí a esta flechita, ¿sí? Y, este, acá les va a salir una opción, yo no la tengo porque no está publicado, que se llama ver publicación y les va a salir el link de la publicación. Porque ya les digo que no lo van a encontrar en su página, ¿sí? No lo van a encontrar en su fanpage. Pero este anuncio es súper efectivo porque cuando todas las personas le hagan clic a la imagen, se van a ir directo a su web. Y eso les va a ayudar a ustedes al tráfico. Siempre les va a ayudar al tráfico. Bien, este es un tipo de anuncio. Listo. Ahora, el otro tipo de anuncio en el que sí van a usar el pixel es el de catálogo. Perdón, el de, a ver, voy a poner una nueva campaña. El de conversiones. Este de acá. Que también va a llevar tráfico a mi web. Voy a poner conversiones. Y voy a seguir los pasos. Todo es igual, ¿eh? Todas las compañías se configuran de la misma manera. Voy a poner listo. Y acá, este, no le voy a hacer caso a esto. Recuerden ponerle un nombre a su campaña. Y voy a poner siguiente. Y acá viene, pues, igual. Ubicación del evento conversión. O sea, ¿dónde voy a generar que se hagan mis compras, no? Conversiones justamente son cuántas personas me llenan el formulario, cuántas personas me compran, etcétera, ¿no? Entonces, en mi sitio web, ¿no? Va a ser en mi sitio web. Y acá está el pixel. No van a poder hacer un anuncio con versiones si no tienen su pixel instalado. Por eso siempre instalen. Y acá ustedes eligen el evento que quieren. Miren, por ejemplo, añadir a carrito, ¿no? Añadir forma de pago. Cliente potencial. Contactar. Enviar solicitud. Uy, acá hay un montón de eventos que ustedes pueden utilizar para ver cuántas personas realmente hicieron esta acción. ¿Sí? Por ejemplo, añadir a carrito. ¿Cuántas? Y esto sirve. Ya sirve un montón. Porque muchas personas, cuando tú tienes un e-commerce, te das cuenta que muchas personas ponen cosas en el carrito y nunca la pagan. Siempre se van. Abandonan la web. Y tú dices, pero ¿por qué algo está pasando? ¿Por qué no lo están pagando? Tal vez, y ahí analizas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pusieron todo en el carrito y me ha pasado, ¿ya? Que pones todo en el carrito y cuando te sale tu fecha de envío es para el otro martes. Y tú dices, oye, pero si estamos, no sé, pues jueves, no voy a esperar hasta el otro martes, ¿no? Es mucho. Es fuerte, si estoy comprando abarrotes. Y tú dices, ay, no, ya no quiero. Y te, entonces, ¿qué pasa? Que el supermercado necesita tener fechas de envío más próximas para que tú realmente le compres, ¿no? Otra cosa que puede pasar, este, y a mí me ha pasado en Amazon, en Amazon me ha pasado, que me, me, o sea, he buscado case para mi teléfono y he puesto en el carrito dos o tres case lindos, ya que a mí me gustaron, que eran, que, y estaban súper baratos porque, claro, son de Amazon, este, creo que era de Amazon Estados Unidos. Entonces, un, un, un case estaba a tres dólares, el otro estaba creo que cinco, el otro ocho, no sé, pero sumaba, creo que todos mis case, creo que sumaban algo de quince dólares, ya. Entonces yo puse, dije, bueno, me voy a comprar estos tres case, voy a pagar quince dólares y puse todo en el carrito. Y cuando puse, pues, envío a Perú, bueno, estábamos en plena pandemia también, ¿no? Mi envío, el envío a Perú era veinticinco dólares y yo dije, voy a comprar quince dólares en case y voy a pagar veinticinco dólares solo porque me los traigan. O sea, el envío me sale más caro que los tres case y dije, no, ya no quiero y me fui, me fui de Amazon, ¿no? Entonces, igual dejé también mis productos en el carrito y eso también sucede. Muchas veces las personas dejan sus... Tus productos ahí en el carrito y no te compran, no terminan la compra. Eso quiere decir que hay un inconveniente ahí. Y si esto es muy elevado, o sea, tu porcentaje de personas que te dejan en el carrito los productos es muy recurrente y es elevado, entonces ahí el problema sí es tu página o es tu logística o es algo que está fallando, ¿no? Es por eso, por ejemplo, que este pixel funciona. Porque tú puedes medir cuántas personas añadieron al carrito, lo dejaron ahí y se fueron. Y tú puedes saber quiénes son, ¿sí? Tú puedes decir, ay, ahí fueron más hombres, más mujeres, estas edades, no sé. Y sí, tú sí puedes saber quiénes son o puedes saber cuál es su página de Facebook, desde dónde vino. Y es por eso que así es como se hace el remarketing. Que no sé si les ha pasado, que es esto de que tú entras a, no sé, pues a Amazon, sí, a ver un producto y te interesa y entras a verlo y tal. Y luego, al día siguiente, te aparece el anuncio de ese producto, te aparece en Facebook, te aparece en Instagram, te aparece en la web, en todos lados. Y como que tú dices, ¿cómo saben que ayer busqué esto? Me están acosando. Y eso se llama remarketing. Y es una estrategia para volver a impactar a los que de alguna manera se quedaron a la mitad de la compra. ¿Y cómo sabes quiénes se quedaron a la mitad de la compra? Con esto, con el pixel de Facebook. Entonces, uno de los eventos puede ser este, añadir al carrito. Obviamente yo no tengo el pixel instalado, entonces me va a pedir que lo verifique. ¿Sí? Y luego de verificar mi pixel, el resto es lo mismo. Presupuesto, audiencia, ubicaciones. Lo que les he enseñado hace un rato. ¿Sí? Voy a poner siguiente. Y lo mismo. Mi página. Voy a subir mi contenido. Voy a añadir mi elemento multimedia. Mi título. Todo. Y acá sí voy a tener que marcar mi pixel, ¿no? Aquí sí voy a tener que marcar cuál es mi pixel de Facebook. Acá dice seguimiento. El pixel de Facebook no está activo porque yo no lo tengo activo. Pero ustedes sí lo van a tener activo. Y publicar. Y listo. Ahí tengo un segundo anuncio mucho más efectivo utilizando el pixel de Facebook. Que me va a ayudar a saber cuántas personas compraron. O bueno, en este caso, cuántas se quedaron a mitad de compra en mi web. ¿Sí? Dice. No me aparece la opción del pixel. Emily, debería aparecerte aquí en configuración del negocio. Y debe estar. Tú debes de tener acá usuarios. Cuentas. Y acá dice orígenes de datos. Abres. Y acá está el pixel. Debe estar más o menos por ahí. A ver, inténtalo y me avisas. En este ejemplo, estarías identificando la cantidad de personas que abandonaron el carrito. Que provinieron de Facebook. ¿Cierto? Sí. Sí, César. Efectivamente, eso es lo que está identificando mi pixel. ¿Y por qué? Porque esos que abandonaron el carrito y que provinían de Facebook. O sea, de este anuncio que estoy haciendo en específico. Yo los puedo volver a impactar. Porque como vienen de anuncio de Facebook. Les puedo volver a mandar otro anuncio. O alguna promo. O sea, como diciendo ya finaliza tu compra. No los puedo volver a impactar. ¿El Facebook Business es de paga? No. No se paga. Es gratuito. Tanto el Google Analytics como el Facebook Business es gratuito. Para configurar WhatsApp. Lo mismo. Entras. Y acá. Dice. Cuentas de WhatsApp. Está acá. Tú entras y hay usuarios. ¿No? Que no lo vas a usar. Y aquí en cuentas. Te va a decir. Tus páginas de Facebook. Obviamente. Tus cuentas publicitarias. Que es el administrador de anuncios que ha entrado. Aplicaciones. Si tienes. Cuentas de Instagram. Y cuentas de WhatsApp. Haces clic en cuentas de WhatsApp. Y acá vas a poner. Añadir cuenta de WhatsApp. Vas a poner tu número. Y automáticamente vas a tener todo enlazado. No hay problema. ¿Sí? Eso es para configuración de WhatsApp. Exploren la herramienta. Porque todo es bien amigable. Acá en Facebook está todo. En el business. Pueden insertar acá su tarjeta de crédito o débito. Para que cada vez que hagan anuncios. Débite automáticamente. Pueden agregar a otras personas. Para que los ayuden con el negocio. Acá agregan en personas. Agregan a otra. A otra persona. ¿No? En realidad. Esto de Facebook es súper amigable. ¿Sí? Bien. Entonces. Con esos dos anuncios. Que yo les he enseñado. Van a poder llevar tráfico a su web. Y con el de conversiones. Van a poder medir muchas más cosas. ¿Sí? Ya encontré pixel. Gracias. Dice Emile. Ya. Perfecto. Gracias a ti Emile. Entonces. De esa manera. Es como vamos a poder hacer. Anuncios que lleven tráfico a nuestra web. Vamos a hacer. A usar siempre este formato. El PPL. Que le hago clic a la imagen. Y automáticamente. Se van a mi web. Así funciona. ¿Sí? Bien. Ahora. ¿Y existe Evelyn. Alguna manera. Digamos. Orgánica. De que. Yo pueda llevar. O sea. No quiero pagar. Pero quiero que la gente vaya a mi web. Sí existe. Sí existe. Pero. Este. Para eso. Tienes que ver. Que las imágenes. Que tú estés subiendo a tu web. Sean adecuadas. ¿Por qué? Y ahorita les voy a poner el ejemplo. ¿Ya? Voy a. Voy a abrir mi página de prueba. Ya. A ver. Un segundo. Yo tengo una página donde. Eso también les puedo recomendar. Es una buena práctica. Créense una página de prueba. Y suban. Y testeen. Malogren. Prueben. Suban cosas. No hay problema. Porque es de prueba. Nadie la va a ver. ¿No? Entonces. Yo tengo mi página de pruebas. Que se llama. Pruebas. Punto.com. Punto.p Está mi página. ¿Y qué pasa? Que. Puedo hacer. Este tipo de. De. PPL. Que les he enseñado. Sin pago. Pero va a importar mucho. Cómo está hecha tu web. Es por eso que en WordPress. Vas a tener que ver bien. Qué imágenes. Les estás colocando. Y las opciones. Para redes sociales. ¿No? ¿Por qué? Porque miren. Voy a hacer un ejemplo. Hay un blog. Que yo sigo de Entel. Que me gusta. Porque tiene. Algunos artículos interesantes. ¿Ya? Y me voy a agarrar una de sus. De sus notas. ¿Ya? Este es una. Es un blog. Y es una nota. Y ustedes suben su nota. Y. Y nada. Pues acá tiene un link. ¿No? Si yo quiero que las personas visiten. Imagínense que yo soy Entel. Y quiero que visiten mi página. Y no quiero pagarle a Facebook. Hubo un anuncio. Por el momento. Lo que voy a hacer. Es agarrar el link de mi página. ¿Sí? Voy a copiarlo. Y me voy a ir a mi Facebook. A mi página. Y voy a poner. Crear publicación. Voy a poner. Crear publicación. Voy a. Pegar el link. Que he copiado. Y automáticamente. El link. Me va a cargar. Una imagen abajo. O sea. Me va a cargar. El. La imagen. Y en sí. A dónde tengo. O sea. A dónde me va a llevar. Y acá. Pues yo le voy a poner mi copy. Visita. Leen. 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 Leen mi nuevo artículo. ¿Ya? Voy a poner publicar. Porque como es mi página de pruebas. Y puedo malograr. Publico. ¿Qué pasa cuando yo publico? Pasa que. Este. Tengo mi copy. Tengo una imagen. Por default. O sea. Yo no le he puesto la imagen. Es la imagen que me bota la web. Es por default. ¿Sí? Y qué pasa. Que voy a hacer clic. En la imagen. Y automáticamente. Se va. A ir. Al blog. De teleempresas. Al artículo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es bien fácil. ¿Ya? Entonces. De esa manera. Es como. Va. Vamos a poder hacer. Este tipo de anuncios. Pero. ¿Qué pasa? Ayer. Yo estaba con un cliente. Que me estaba diciendo. Evelyn. Yo también quiero hacer esto. Que tú. Que tú me has enseñado. ¿No? Este. Este tema de. De. De los links. ¿No? Del PPL. De que cuando abran. Hagan clic en mi página. Se vaya. Y le dije. Pero no me sale. No sé por qué. A ver. Dame tu página. Ya mira. Y me dio su página. Voy a poner un ejemplo. De otra página. Por ejemplo. Esta. Es de un estudio de contabilidad. Y si ustedes ven la página. Es bonita. Es bonita. Y ahí es donde yo me refería. Cuando les dije. Nada. De nada nos sirve una página bonita. Visualmente. Porque. Tal vez no funciona bien. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo. Con esta página. La página puede ser. Amigable. A la vista. ¿No? No. No es fea. Es bonita. Entonces. Voy a llevar a las personas. A esta web. Y voy a hacer lo mismo que hice. Con el ejemplo de entero. ¿Ya? Voy a copiar el link. ¿Sí? Voy a. Poner crear publicación. Voy a copiar el link. Y miren. Si me sale. La imagen. Y si pues. Me sale acá. Y voy a poner. Poner de nuevo. ¿No? Lee mi nuevo artículo. Listo. Voy a poner publicar. Y lamentablemente. La página. De este estudio contable. No está configurado. Para que automáticamente. Jale la imagen principal. Como el de Entel. Porque sale así. Y se ve mal. Y no te atrae. Hacerle clic. Y ahí es donde vas a perder. Usuarios. Y los usuarios no van a hacer clic. A tu página. A tu. A tu link. Porque simplemente. No tiene una imagen adecuada. Entonces. Para eso. Cuando tú subas las imágenes. A tu página. Tienes que darte cuenta. Que sean. Y por eso. Wordpress nos ayuda un montón. Porque Wordpress te pide. Y está optimizado. Para esto. Para que tú puedas tener. Esta. Esta imagen. Y la. La puedas. Este. Compartir. Y es por eso. Que también. Se enseña. En Wordpress. O algunas páginas. De Wix. También funcionan así. Entonces. Tú tienes que darte cuenta. Si tu página. Está optimizada. Para esto. Sí. Siempre. Miren. Hagan. O sea. Si tienen una web. Hagan. Este. Su prueba. Para que vean. Si realmente. Está optimizada. Y si sale. Efectivamente. Pues. El. El tema. De. De la imagen. Para que las personas. Nos puedan llegar. Sí. Ahora. Paso a. Voy a borrar esto. Por si acaso. Porque de ahí. Entel. Me encuentran. Posteando sus cosas. Y me dice. Tú. ¿Por qué te robas. Mis publicaciones? Ya. Ya lo borré. Entonces. De esta manera. Es como tenemos. Estas opciones. De dar a conocer. Nuestra página. Recuerden. Que el objetivo. El objetivo principal. Cuando yo tengo una web. Es darla a conocer. Entonces. Usen todos los recursos posibles. Los anuncios. Que les he mostrado. Usen este tema. De. De. De los posts. Este. Orgánicos. Sin necesidad de anuncio. Usan QR. ¿Cómo creo un QR? Pongo. QR Generator. Ya. Acá. Están los anuncios. Pero yo voy a entrar al primero sin anuncio. Ya. Este. Igual hay muchos. Funciona cualquiera. Ojo. Solamente que yo siempre entro a este. Porque ya. Ya le tengo confianza. Entonces. Voy a. Este. Voy a. Crear un. QR. Que me pueda descargar. Y que las personas puedan. Llevar. O sea. Puedo llevarlas a mi página. Por ejemplo. Yo voy a entrar a mi. A mi página de podcast. Que tengo. Y me voy a agarrar el link. ¿Ya? Y voy a crear mi QR. Voy a ponerle. Acá. Mi link de website. Y. Automáticamente. Se ha creado. Este. Mi QR. Automáticamente me lo creo. Ya. Voy a poner. Download. Y este código QR. Lo puedo. Este. Imprimir. Lo puedo poner. En mi tarjeta de presentación. Puedo hacer. Muchas cosas. Con mi código QR. Y es facilito. Crearlo. Así como han visto. Miren. Voy a abrirlo. Y si quieren. Lo voy a dejar ahí un ratito. Para que si quieren. Abran la cámara. De su celular. Y. Lo escanean. Y automáticamente. Se van a ir a mi web. Lo voy a dejar un ratito ahí. Para que prueben. Si están desde una computadora. Les va a salir. Pero si están desde su celular. Viendo la clase. No creo que les salga. Porque van a necesitar la cámara de su celular. Para que no. Para que no. 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 A ver. Por acá me están hablando. Ahora me dicen. Se ve borroso. Ahí. Sí funciona. Ya. Sí. Sí funciona. Y eso pueden hacer ustedes con su web. Cuando ya la tengan Usen este recurso que también es súper bueno Creen Su QR y pueden Como les digo, uno, imprimirlo Si hacen volantes, ponlo en tu volante Si haces tarjeta de presentación, ponlo en tu tarjeta De presentación Si Tienes algún Sí, tu profe digital es mi página Sí, entonces Ahí es donde tú vas a poder O sea, usa todos los Canales posibles para promocionar tu web Porque cuando tu web es nueva y recién sale Necesitas el mayor La mayor cantidad de tráfico para que te Conozcan y para que sepas Para que todos sepan que tú tienes tu página web ¿Sí? Entonces voy a hacer un repaso de lo que hemos visto Hoy También funciona con Facebook Funciona con todo, con cualquier link Puedes hacer tu QR ¿Sí? Con cualquier link puedes hacer tu QR Con web, con Facebook Con LinkedIn Con cualquier URL La que sea, la que quieras Si quieres, este Si tienes, no sé, pues este Algo en un link O hasta una imagen Hasta la imagen Puedes poner Solamente que necesitas un link ¿Sí? Así funcionan los QR Y como les dije Es facilísimo QR Generator Y ya está Bien Están pasando la asistencia Para que se inscriban Y mientras que ustedes se inscriben En la asistencia Yo voy a ir haciendo Un breve repaso De lo que hemos visto Hoy En la última sesión de WordPress Una vez La idea es que cuando ya tengas tu página Hecha En WordPress Con todo lo que hemos visto En este curso La puedas mostrar Lo más que puedas Y hay dos buenas prácticas Que si tienes que hacer Y les he enseñado hoy Que es Insertar siempre Su código de Google Analytics Y su pixel de Facebook Cuando quieran hacer O sea que les va a servir Cuando quieran hacer Anuncios de conversiones Bien Luego también hemos visto Formas de cómo promocionar Mi página web Que son Desde Anuncios de Facebook Y ya les dije Que el objetivo tráfico Y el objetivo conversión Va a ser súper bueno Para esto También les he enseñado A compartir Una web De manera orgánica Pero tienen que probar Que salga amigablemente De la imagen Y también Les he enseñado Que pueden crear un QR Y imprimirlo ¿No? Ponerlo en un volante En una tarjeta Para que la gente Entra a su web Y los pueda ver ¿Sí? Más o menos Ese es el resumen De todo lo que hemos visto hoy Y traten de ponerlo Siempre en práctica Algunas más Preguntas más Las 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 grabaciones Las van a compartir Por medio de WhatsApp Me parece Que ustedes tienen O las van a subir Al YouTube Del canal De la municipalidad ¿Sí? Y las presentaciones También yo las voy a pasar Todas juntas Hoy Para que Las puedan tener Este Ese tema No Tal vez Luis Nos pueda ayudar No sé si Luis Este presente Para que nos ayude Respondiendo Si una persona Faltó a una De las clases Igual va a poder Tener el certificado De participación Sí Sí Con una falta No hay problema Si cumple con el porcentaje Mínimo Que se requiere Para la Constancia Ok Perfecto Gracias ¿Cuánto es el promedio Invertir en Facebook A la semana? Mira Yo conozco marcas Que invierten Un montón Pero si recién Estás empezando Puedes invertir A la semana Treinta soles Por ejemplo Y ir viendo Cuánto alcance Tienes Cuál es tu retorno Qué tanto te funciona Y depende mucho Del objetivo ¿Sí? Si vas a hacer Un objetivo de interacción Te va a ir bien Pero si vas a hacer Un objetivo de mensajes Por ejemplo A Whatsapp Probablemente salga Un poquito caro Y los treinta soles Te queden cortos ¿Sí? Sería bueno Que pueda haber Algunas más páginas Que puedan estar listas O sea Páginas en WordPress Hay un montón Y de hecho Tú no te enteras Cuánto una página Está hecha en WordPress Pero más allá De mostrarles Páginas listas Lo que yo he querido Es mostrarles Desde cero Para que Ustedes puedan hacer Un poco Seguir lo mismo Que yo estoy haciendo Yo recomiendo La opción De usar la puja En Facebook Yo Yo te diría Que para eso Tendrías que estar entrando En el día Varias veces A ver un poco A optimizar la puja A ver cómo está Si subes Si baja Por eso Facebook Te da la opción De no poner Este tema De la puja Y de que todo Sea Este Este Por Por el CPC ¿No? Por el Costo por clic Para que Facebook Juegue Con Con lo Con lo Que mejor Encuentra En el mercado Y te pueda Dar las mejores Opciones O sea De alguna manera Facebook También te busca Beneficiar ¿No? Entonces A menos De que tú Quieras estar Atento Probando Y usando La puja Sí No es No es Mala Pero si No tienes Mucho tiempo Y vas a dejar Tu anuncio Ahí corriendo Y recién Vas a ver El día Siguiente Si funciona Cómo va No te la Recomiendo ¿No? Este Gracias César Gracias Sí Estoy en LinkedIn Como Evelyn Delgado Ahí Me pueden Seguir También Este ¿Se puede Escoger El objetivo De interacción Para conversión? No te recomiendo Que uses El objetivo De interacción Para conversión Porque es un Objetivo Muy básico ¿No? O sea Interacción ¿Cuántas personas Le dan like Comentario Compartido A tu web Es Es este Es básico O sea Conversión Es para medir Ya eventos Mucho más Importantes Como lo que Hemos visto Hoy ¿No? Cuántas personas Llegaron a tu web Cuántas compraron Cuántas se quedaron A mitad de carrito Cuántas llenaron Tu formulario ¿No? Son Son Este Eventos Mucho más Este Difíciles De seguir El de interacción Es súper sencillo No necesitas Un 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 evento Para medir Interacción Simplemente Pones objetivo Interacción Y ya está Ni siquiera necesitas El pixel ¿Sí? Yo no me registré Una y el miércoles Tampoco Hay de verdad Y si yo no sé Creo que hay un porcentaje Como dice Luis Para obtener el certificado Sí Voy a pasar Todas las presentaciones A través de qué medios Nos enviarán los certificados Ya les estarán avisando Supongo Por el canal De WhatsApp Que tienen Gracias Emily Espero que pongan En práctica Todo lo aprendido Y bueno Ya están Pasando El link De asistencia Nuevamente Gracias Jürgen Este Gracias igual A los que han podido Este Poner en práctica Lo que he aprendido De verdad Con Con mucho gusto Y siempre Bueno El Instituto de Emprendedores También de hecho Está bastante agradecido Con la participación De ustedes Y esperando Que Que puedan Este Interesarse Por alguna carrera Especialmente La de medios digitales ¿No? Que es la que Tiene que ver Justamente Con Con todo lo que Con todo lo que Les he enseñado Hoy Si les interesa Este Ahí es donde Van a poder Afianzar mucho Este tema De marketing digital Que es tan importante Para ahora ¿Sí? Muy bien Que tengan Una Linda semana Esta es nuestra Última clase Ya nos despedimos Nos vemos En algún lado En el camino Gracias Hasta luego Me desconecto Gracias Evelyn Gracias Por el charlo Y por todo El taller Que hemos Este Dado de Wordpress Esperemos que En un mediano Plazo En un próximo En un próximo Ocasión Que tengamos Nuevamente Para una De repente Una clase Adicional de Wordpress O algún Tema Más ¿No sería Sí Sí Con gusto Pues justo Los chicos Están pidiendo Por acá Sí Sí Con gusto De hecho Este El instituto De emprendedores Siempre va a estar Atento Y con gusto De colaborar Siempre con la Municipalidad Para darles Este tipo De cursos Perfecto Evelyn Muchísimas gracias Que tengan un buen fin de semana Gracias Gracias a todos Hasta luego Buen fin de semana Buen fin de semana Y bueno Solamente unas indicaciones Este chicos Con respecto a las preguntas Que han estado haciendo De las grabaciones Y demás Bueno Ya hemos Enviado Enviado Los enlaces Ya Como les dije Al principio Hemos solucionado El tema De YouTube Y los enlaces Ya están En el chat De WhatsApp Sí Este También lo coloco En la descripción Y bueno Esta clase Que ya la estamos Finalizando En estos momentos Va a estar subiendo Adiós